Hablemos ahora de lo ocurrido en la localidad de Fontibón, con dos mujeres a la cual la Policía Nacional le seguía el rastro desde hace varios días. Resulta que fingían ser deportistas para estar por la ciclorruta y así vender la droga a algunas personas en el occidente de la ciudad. Ayer fueron descubiertas por las autoridades, las identificaron, las capturaron y las dos joyitas ya fueron puestas a disposición de la Fiscalía, esta vez en la URI del sector de la granja.